Hoy volaré y miraré como resulta y senta de su amanecer. Pasaré por la bocana, me refrescaré la cara, dejaré que el aire fresco sea quien seque cada hora. Las gotitas de la guasala y quien me conduzca hasta llegar a la orilla de una playa. En ella me mojaré los pies y en mi vuelo seguiré a la próxima parada. Y corriendo el vuelo vené desde el cielo a mi tierra distinta. Descubriré más detalles golpeando sus talleres de paredes de esquina. Que no dejes de soplar, que no me quiero marchar, que en cuanto salte el levante, tan fielo y maleante, cambiaré el destino. Sopla viento de poniente, he llegado ese momento. Sopla viento de poniente, quiero quedarme en mi tierra seotada de loco, mare, la de lo toquiento.